¡Vámonos conmigo! Ven con cuidado, soldado. ¿Cómo vas a convencer a Tecote de que envíe aspirantes? No lo haría. ¡Vamos! Tengo copos de nieve en las personas. Y la fuerza del guerrero que las planté. ¿Qué valor tiene alguien carente de eso? Por suerte, los dos sabemos defendernos, pero... esperemos no tener que llegar a eso. ¿Y el Valle entero es territorio del Clan del Cielo? Sí. El clan lo defendió durante generaciones. ¿De quién? De otros clanes de Nat. Incluso de los Garya. Hace tiempo. Si quieres conocer la historia, habla con los capellanes. Cuando dejaste la arboleda, ¿cómo supiste que aceptaría ayudar a Hecaro? Cuando el jefe se propone persuadir a alguien, lo hace. Tú dale mi chavo, yo te vengo siguiendo. ¿Estás escondida allá afuera? ¿Por qué no me das el relevo? ¡Rápido! Debemos reagruparnos con los demás. Voy tan rápido como puedo. ¡Con calma! El frío hace que me pierdan los dedos. ¡No merecía! ¡No! 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 Bien. Rumpa el baluarte. Espérame. Ay, no puedo llevar más. Va para el botín. espérame espérame voy a voy ok columna rumba al suroeste daños datos dañados sobrevivientes de la cadena de reino datos dañados perseguidos por oros datos dañados ataque inmediato sobre las coordenadas datos dañados por favor respondan datos dañados justo encima de nosotros datos dañados esos rebeldes recolectaban piezas de máquina quizás sean para los controles y tecote no interviene para qué hacerlo si tiene el baluarte yo crecí tras la muralla te acostumbras a su falsa sensación de seguridad más rebeldes en el claro tú primero tengo que acabar primero con ese güey de allá con este que trae el escudo a ver tiene que haber una forma más segura de acercarme alguna señal del enemigo puta es que son dos no te vayas a aventar a lo pendejo güey porque quítate 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 imbécil ya acabé con los más fuertes los otros ya no hay tanto problema había otro por acá arriba quítate el letrero que no me dejes ver es que si no veo me tapa mucho la vista no vamos no le di nada es que este arco necesito mejorarlo un buen porque no hace casi nada de daño espérame ahorita seguimos pero cuánto vamos dos horas y cinco debemos continuar así el baluarte en cresta rocosa mencionaste que los rebeldes llevaban días pasando por aquí si tecote se despista lo vencerán y el valle entero podría ser invadido si no fuera porque el resto del clan se vería perjudicado estaría feliz le bajarían los humos aquí está el baluarte avísame cuando estés lista y enunciaré nuestra llegada pues ¿esto es un caldero? no, aquí está rocosa acceso, ok no, pues ya hace el llamado para poder avanzarle más a la historia oye tú un mariscal solicita audiencia con el comandante del clan no sabía que quedara ningún mariscal vivo defendemos el camino a la montaña donde las alas de los diez nos hallarán bien mariscal enviaré el elevador ok eso es o muy bueno o muy malo cuando estemos ante tecote déjame hablar veremos que tal nos va otra vez aquí este fue tu hogar hace mucho tiempo sigamos esto es para enfrentamiento aquí en el mapa no sé por qué abrió esto pero bueno recursos una lacrán ¿a poco hay otra? sí el cuelli largo no lo había registrado el cuelli largo se me hace raro a ver déjenme quito para ponerles esto jecaro jecaro coto cotayo ¿qué hace con una forastera? es que este me encantaría comprarlo porque normalmente es la que más más defensa otorga no me voy a dejar ya y no sé si comprarlo o no tiene que ser increíble ten cuidado caray tremenda bienvenida una forastera y un mariscal mutilado qué espectáculo me recuerda al lugar donde me crié no sabría decir que era peor cuando renegaban de mí o cuando se quedaban boquiabiertos el cote está dentro vamos ok me quito porque es cinemática camina con fuerza venimos por tecote déjanos entrar espero que no me pida ganarle una partida de ese juego porque no he jugado ni una sola partida de eso el hijo del clan del cielo regresa gracias a los días tu jefe acaba de ordenar el envío inmediato de todos los aspirantes al Cool Root nos aseguramos de que tu gente no se pierda de camino a la arboleda ya veo regala debió hacerle un daño tremendo al jefe si los envía si los envía como mensajeros ella venció a Groda el campeón de regala en la embajada luchó con honor juzgue oportuno no enviar a mis hombres a esa embajada igual que ahora juzgo oportuno no enviar a mis aspirantes si deben luchar entonces lo harán aquí defendiendo las murallas nuestro clan esa muralla no te protegerá no de las máquinas que controla regala ya están a tus puertas ¿y qué sabes tú de lo que ha soportado el baluarte de la sangre derramada sobre sus piedras? sé que no se edificó para proteger a un cobarde alguna vez fuiste un gran guerrero fue hace mucho dile a Hecaro que con todo el respeto nuestros aspirantes se quedarán allí mientras estemos a salvo dentro del baluarte te lo dije las palabras no sirven de nada con él tendremos que matarlo no será fácil con sus hombres aquí ¿no estás escuchando? mientras estemos a salvo dentro del baluarte dijo espera aquí tengo que ir a ver esa muralla ¿qué? ¿por qué? ¿por qué la voy a derrumbar? casi estoy seguro a ver ¿para dónde? puede que no sea tan resistente como Tecote creo necesito bajar hasta la base y echarle un vistazo es que está ya vienen cosas que sí me interesan mínimo los arcos esta también ya ahorita lo que podría comprar sería el arco de casa de Pira el arco el arco de guerra el arco no este ya lo tengo ¿no? figuroso es que es que hay tantos arcos que no sé por qué complicaron un poco el tema de los arcos antes era arco preciso arco de casa y arco ligero creo nada más eran tres arcos ahorita ya hay arco de 20 mil cosas que dices güey o sea ¿para qué lo complicaste demasiado? o sea yo sé que es para que pruebes más armas y todo lo que quieras pero un un arco que te servía para tres cuatro cosas ahora te sirve para una o dos esto irá al botín es lo de lo poco que no me ha gustado de este juego o sea pudieron haber simplificado muchas cosas y en lugar de eso decidieron este acomplejarlo demasiado que esta me da potencial de ataque silencioso y curación de ataque lanza sigilosa límite de trampa saqueável tú forastera vamos a comerciar le rindes forastera espera y verás tengo que alejarme un poco de la muralla para escanearla como es debido ok hora de escanear la muralla lo que pensaba hay algo de metal en su interior la roca interfiere con el escáner tengo que acercarme más pero como podría trepar hasta la parte izquierda de la muralla cerca de esa cascada por acá bien hay agua cayendo de ese muro es que ahorita que estoy viendo esta parte me recordó al señor de los anillos en el abismo de hell igual que su fortaleza que es impenetrable y después el agua fluye al interior no espérate si no creo que abres la caja de acá estas rocas podrían ceder si hago palanca esto parece promedio bien escanearé de nuevo ese tanque una célula de energía si la explotara pero como bien aquí no hay nada más que hacer iré a buscar a Kotalo así le tenemos que explotar esa cosa para que vean que sus defensas no son impenetrables y con eso ya podemos convencerla será el ingrediente secreto de alguien abajo los guardias dicen que corres en la muralla como una rata por los diez que estás tramando teko te dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte ¿cierto? no me lo recuerdes pues lo destruiremos te golpeaste te golpeaste la cabeza de camino acá hablo en serio hay algo del mundo antiguo en su interior y tiene una célula de energía podría explotarla si pudiera penetrar la primera capa de roca incluso si lo que dices es cierto haría falta un cañón para eso exacto y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas en el valle vamos no dejaré que me arrastres más a esta locura Hecaro te ordenó que me ayudaras ¿vas a desafiarlo como ese cretino arrogante? esa comparación es cruel los rebeldes tal vez acamparon al noreste de aquí ¿y luego qué? ¿nos enfrentamos los dos a todos ellos? básicamente sí no tendrás mucho sentido pero te sobra valor antes con Tecote se notaba que había una gran enemistad entre ustedes porque la hay si sobrevivimos a tu magnífico plan igual y te lo cuento te tomo la palabra me tengo que apurar porque ya nada más me quedan 40 minutos de esta campaña porque si no el video va a estar muy pesado y no voy a poder este estamos cerca del lugar donde vimos a los rebeldes parece que los rebeldes tienen mucha más potencia de fuego ¿Mammut? ¿Listo? ¡Vamos! ¿Cómo va a matar esa cosa? a ese diseño le faltó que le pusieran alambre de púas en sus colmillos un cañón y esa cosa tiene uno pero no será fácil de derribar sobre todo con esto yo me encargo del Grandolona tú de los demás yo te seguiré para parecerse al del señor de los anillos creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso mi foco me ayudará carguen pelotón pronto marcharemos el clan del cielo caerá me están buscando contra hielo según yo estas cosas las podría explotar un explosivo de verdad que claro cree que puede celebrar un juego ridículo a ver armas ¿cuál es la de hielo? que le danse flechas de hielo puta no tengo ninguna de hielo me estoy congelando ¿se movió algo? ven para acá eso volteate para que te la pueda encajar culpa mía no sé que mosca me picó volteate con calma es la lección basura o una ballesta supongo que con esa porquería podría hacer un buen daño esa ballista podría hacer mucho daño le di no queda munición puta tiene que haber más no no solo estaba esa no ven por mí no vamos a hacer la caída ya vamos esto que ya será lo más equilibrado posible, pero ya no se va a poder ah, eso va a dejar caer ese perro a la madre, oh gracias por aventarme para acá no pudiste escoger mejor lugar para aventarme no mames que que pedo, o sea ni siquiera me disparó ni nada madre, muévete, muévete no quedamos que me ibas a hacer paro no, 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 no maldición, no tengo munición vamos a quitar la armadura según yo aquí no me puede hacer nada aportunadamente creo que encontré un punto ciego para esta porquería aportunadamente creo que encontré un punto ciego para esta porquería no, 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 no Sigue adelante, tú puedes Me estaba sirviendo mucho ese lugar Pues apúrate, salgo Estás ahí de bonito Estás ahí de bonito y no haces nada Es que no veo armas Una pelea evitada, por ahora Es que necesito encontrar otra de estas armas como la que había agarrado Esta es más esa que es débil, explosivo Si pongo aquí una de estas Si llega a pasar por aquí, esa porquería va a explotar Y le va a hacer un gran daño Este contra que es débil Es que es algo de la purga Agáchate, ¿dónde están las piedras? No Ve ahí, ve ahí Es que no tengo nada de eso Te dieron Lucha por favor Putras No No nos rendiremos, forastera. Hay que movernos, hay que movernos. Veneno, no sé si vaya a funcionar o le hará algo de daño. No, ni cosquillas le hace. Veneno, o vaccine le hace que tareas elephant seronadas. Ahora múbete. Múbete, múbete múbete. No le tengo que dar la espalda, le doy la espalda y me voy a empezar a disparar. Voy a preparar con esa cosa Ya va a caer, ya va a caer, ya es cuestión de tiempo Muévete, muévete, muévete de aquí No, muévete ¿Ya se destruyó? No Ya está Atrás, ¿qué de...? Pues apúrate porque ya se nos está acabando el tiempo ¿Cómo tienes que aparecer? Coge Bien, mejor Ya está Ya está Una vez vamos a recargar todas mis armas Esta es de la que más me duele gastar, pero es también mi arma más poderosa Arriba 24 Ya está ¿Y qué? ¿Le disparo? No No, tengo muchas ganas de arrastrar esta cosa hasta el baluarte Calma Aún mutilado, tengo una espalda fuerte A ver A ver, güey Después de ti Vale Esta vez que ya me cansé Hey ¿Luchaste bastante bien? Pensé que no sobreviviríamos Pero... Al matar a los rebeldes y su máquina Fue un placer darles a probar su misma medicina ¿De verdad crees que esta cosa servirá? Pronto lo averiguaremos Ok Me quería echar la... 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 la hora de Elden, pero yo creo que no se va a hacer Bueno, porque ya me cansé y mañana tengo que ir de nuevo a unos estudios de laboratorio Pero el miércoles, eso sí, el miércoles va a ser full Elden Ring Hace mucho frío Aquí estoy Pero no necesitas un cañón Necesitas un milagro A la orden Bueno, vamos Ok Voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía ¡Funciona! No explota nada No funcionará No funcionará Caray, ¿no es impresionante? Dos niños jugando al asedio Espero que no hayan ofendido al baluarte Por favor, basta de hacer el ridículo Y dejen en paz a la pobre montaña Es tu última oportunidad, Tecote Aún puedes obedecer a Hecaro Es tu última oportunidad, no sabes lo que haces Vete de aquí, salvaje, ahora Y llévate al tuyido contigo No 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 pero que hicieron ya no podrás esconderte tras la muralla tecote tendrás que unirte a hecaro jamás jamás la reconstruiremos de inmediato no estás a salvo si el baluarte no pudo protegerte de un simple cañón menos de un ejército de máquinas la única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra regala dijiste que no enviarías aspirantes mientras el clan estuviera a salvo en el baluarte ya puedes enviarlos o acaso tu palabra no vale nada no te escuché envíen a los aspirantes estoy deseando ver los colores del clan del cielo en la arena bien hecho mariscal qué ocurrirá con este lugar tendrán que vivir sin su muralla pero es mejor que vivir alejados de la tribu dentro de los locos planes de tecote si quieres saber cómo se encuentran habla con jarra la capellana del clan si alguien necesita ayuda lo sabrá sí quizá lo haga entonces me voy debo informar a hecaro nos vemos en el culrut bien ahí también necesitaremos un milagro tendré que buscar en otra parte las piezas que necesito a lo mejor debería subir a ver si todo el mundo está bien y encontrará esa capellana hierra también sería buena idea reabastecerme antes de regresar bien a ver es que bien bien ya lo podría dejar aquí un capítulo de bueno vamos a ver un poquito más aunque sea una misión secundaria o algo porque en cuestión de misión principal ahorita me dice que vaya al borde del con vea la arboleda conmemorativa aprovechando habilidades esta y nada más me falta aquí de cazador a comprar el que me da esta arma la quiero no no es esta la que quieres es esta lanzaproyectiles no tampoco es una como que es una de soltera que avienta como tres proyectiles así no sé cómo se llama pero todavía no me han dado listo a ver vamos a hablar con la gente de aquí adentro el tiempo lo reduce todo a escombros hasta el baluarte podrás derribar a regala con la misma facilidad que el baluarte creo que tecote debería hagamos negocio creación de trampas es que estas armas ya no las quiero mejorar porque si las mejoro lo único que voy a hacer es mejorar armas que no quiero seguir usando o sea de plano yo prefiero ya cambiar a un arma azul pero digo que hay tantas armas que ya no sé a cuál invertirle y cuál no ya lo oyeron adelante para hacer una por hacer capellana hierra kotalo dijo que te preguntara si necesitas algo rompe muros tu osadía sepultó el orgullo de tecote bajo los restos del baluarte solo quería calma muchos en el clan te dan la razón y el mariscal kotalo hizo bien al enviarte conmigo en algo puedes ayudarme algunos de nuestros soldados lo siguieron a la embajada de luz baldía desobedeciendo las órdenes de tecote cierto kotalo fue el último en llegar con representantes del clan del cielo cuando esos soldados volvieron a casa tecote los reubicó en una antigua atalaya que dejamos en poder de las máquinas él insistió en que con una guerra fraguándose debíamos reclamarla pero esos soldados no sirven a nadie ahí por otra parte si regresaran a petición de la campeona de hecaro tecote carecería de apoyo para impedírselo en especial si la capellana respalda su regreso pedir a unos soldados volver a casa y darle a tecote una lección parece fácil vea los rápidos fríos que están hacia el oeste la atalaya está pasando las cascadas cuando llegues habla con su líder kiba y suerte eres muy atrevido para mostrar la cara ahora vamos a la otra misión que está acá creo que tecote debería tener mi hermano va a lograrlo ¿qué está pasando aquí? la rompe muros el hermano de yeka partió a una muerte segura completará el ascenso lo sé es improbable mi hermano pentó fue a la marcha de los diez por su marca de soldado ya debería haber terminado pero aún no ha vuelto yeka litaka a entrenar ahora tu hermano debería haberse conformado con limpiar podrías ir a buscarlo a la marcha si voy yo mi líder me dará una paliza y no quiero que nadie aquí piense que estoy preocupada por mi hermano porque no lo estoy te entiendo hay marcas indicando el camino las verás junto a la cascada al oeste si voy para allá veré que sucede gracias a trabajar soldado se nota que cero preocupación por tu hermano ya voy pentó espero que estés bien buen día ni del equipo de rescate la forastera y fortaleza debemos subirnos al aquí viene la forastera podríamos aprender mucho honor y fortaleza separó los pies del suelo para reclamar nuestro honor ¿puedo saber por qué están discutiendo? ah ser iba está empeñada en que nuestra camarada ferica voló sobre las alas de los diez pero agarrarse a una tormenta para no morir no es lo mismo una tenáctica valgó un tormenta voló por el aire pero cabalgar quizás sea exagerar lo reconoces hablan de ella como si ya no existiera porque no está tomó la máquina y se la llevó volando a lo alto de esa montaña el tormenta aún rodea la cima volando pero no volvimos a ver a ferica qué triste vaya muerte lo sé qué lástima que nadie puede subir tan alto era una gran soldado y tenía una armadura a su altura allá arriba no le sirve a nadie soy una buena escaladora no lo dudo pero a menos que hagas lo que hizo ferica no existe forma humana de subir ahí por ahora te estoy diciendo bien a ver mapa de nuevo y voló y voló y voló a fin chico debemos unirnos al culo a ver ah esto es lo que quería ver lo de las pinturas se supone que hay una pintura que es la marca de Kratos A ver si la tienen en estos güeyes Ah, se ve padre este Que no creo, pero No, no está Hubiera encantado que me dieran No sé qué tengo que hacer Para conseguir esa que les digo De la marca de Kratos Sí, ahorita la cámara la quité Para poder verlo, para que puedan verlos estos Este, y porque estaba en conversaciones Y ya ves que las conversaciones son para eso Este, por eso quité la cámara Pero de todas maneras gracias por avisarme Ah, me gusta este con dreñado en los ojos Le pondría este si no fuera que el de los labios Se va para abajo, no me gusta Esa marca para abajo Este me encanta, este, se lo voy a poner Deberíamos entrenar más tarde Ah, aquí ya también me van a dar el tinte para las armaduras Por ejemplo, este lo puedo cambiar a Es que este, el color clásico me encanta Como se ve Pero este es rojito Ah, morado, morado Pónselo morado A mí que me encanta el color morado No lo es todo, pero puede ayudar Vale, ya vi que esta es la tribu que me da las pinturas Que me da este, el cambio de color Bien, pues ya tenemos eso Tenemos que regresar hasta Hasta acá Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal!